Muy buenas linuxeros y bienvenido a un Screencast más. Mi nombre es Juan Febles y soy el que llevo Podcast Linux. Y aquí te quiero enseñar, estoy grabando ahora desde él, el UltraMove de BAM. El UltraMove es un portátil de 13,3 pulgadas de aluminio de la marca BAM, marca española, y que es una pasada. Vamos a echarle un vistazo a lo que tiene, porque la verdad merece mucho la pena. Vamos a BAM PC. Bueno, como ves, lo primero de todo es una pantalla 1920x1080 y la verdad es una pasada. A mí lo que me llama la atención, no quiero ahora hacerte una review porque ya lo escucharás en un especial que voy a realizar, pero bueno, es las primeras impresiones que tengo. Un portátil precioso de aluminio, carcasa de aluminio. Este cuerpo aluminio que si te fijas aquí, el exterior es de color chocolate, es un marrón precioso que llama mucho la atención. Lo he llevado algunas veces al cole antes de finalizar diciembre y bueno, no pasa inadvertido. Y a la vez, pues es un portátil que es muy, muy pequeño y delgado a la vez. Aquí podemos ver que podemos hacer una elección de un i5 o i7, dependemos lo que queramos. Yo tengo un i5 con 8 GB de RAM y con un primer SSD, un disco duro de 240. Esta es la configuración que tengo yo. Le puedes añadir un segundo disco duro, de 1 TB o de 2 TB, un disco duro físico. Viene con Ubuntu Unity, el 16.3, aunque lo puedes pedir con otras distribuciones, pero es así la distribución que me ha venido a mí. Y la verdad, muy bien, sobre todo aquí lo ves, el procesador i5 de octava generación es que es una pasada. Es totalmente silencioso, tiene, está claro que tiene un ventilador, pero al ser el cuerpo de aluminio, la disipación es buena y tanto porque también la eficiencia del procesador así lo requiere. La gráfica Intel, la 620 también es muy buena, la verdad es que va muy bien. Y fíjate que ahora es que estoy moviendo con el Toad Patch, que también es muy sensible y muy bueno. Un problema de a veces los portátiles de Linux es que el Toad Patch, pues bueno, a veces deja un poquito que desear. Yo me he obligado un poco a realizar tanto esta review como estar con el ordenador, con este portátil sin ratón externo, porque entiendo que si es un portátil, pues bueno, vamos a llevar lo mínimo posible y está muy bien. La pantalla, como ves aquí, Full HD, como dije antes, la superficie antirreflejo, la pantalla se ve genial. El peso 1.3, con la batería incluida, la batería es mínima, mínima, cabe prácticamente en la palma de la mano y está genial. La verdad es que te puedes llevar este portátil a cualquier lado sin que pese y sin llevar mucho aparataje, o sea que está genial. Permite hasta 32 GB de RAM, creo que lo dije antes. Aquí ves los dos tipos de discos duros que se le puede poner. El teclado es retroiluminado y te aseguro que funciona de faula. El toque que le da, la percepción que yo tengo, es que va súper rápido, está muy bien. Y el Toad Pack, como dije, también está muy bien. El sonido más que decente, la verdad. Conectividad, tenemos dos puertos USB 3 y uno tipo C, HDMI, también la Ethernet y también tenemos Bluetooth. Y bueno, qué más decirte, que va, bueno, pues como un tiro. Esto va como un tiro, se nota tanto los gigas de RAM y eso que yo solo pedí 8 porque quería utilizar un dispositivo, bueno, pues que fuera el típico de entrada, ¿no? No pedir ni 16 ni 32 GB y un i5 y va, esto vuela. Esto vuela. Está muy bien, ¿eh? La verdad. Aquí puedes ver como, por ejemplo, yo para trabajar con eScape, bueno, lo rápido que abre es que ni se inmuta. Ni se inmuta. O sea, en otros ordenadores que tengo más antiguos que saben que siempre estoy muy acorde con, bueno, respetar un poquito la naturaleza y no estar siempre a la última. Pero es que con este ordenador vale la pena, ¿no? Tanto por este procesador de otra generación como por muchas otras cosas, la pantalla, el peso, lo delgadísimo que es, pues se nota, se nota. Y cada vez que cae en mis manos un dispositivo como este, la verdad es que lo disfruto un montón por eso. Pues ya ven como abre y cierra rapidísimo. Cadent Live, por ejemplo, aquí, pues va también muy rápido, ¿eh? Y una cosa que incide otra vez es que el ventilador solo se va a disparar cuando lo necesite, ¿eh? Por lo demás es súper silencioso y yo como podcaster esto lo agradezco. Tenemos aquí, ¿qué más? Tenemos aquí para ir abriendo. Vamos a ver qué pasa con la dosis y aquí está, ¿vale? Tiene ningún problema. Y aquí tenemos todo perfecto. La verdad es que es un buen ordenador, la parte exterior, las teclas, cómo es el cuerpo de aluminio, la pantalla, la conectividad, la eficiencia, el procesador, el peso. Es un portátil espectacular, es un ultrabook y por lo tanto merece la pena. También la estética exterior, ¿eh? En chocolate a mí me ha llamado mucho la atención. Tiene también micrófono webcam, tiene una webcam y sus micrófonos son estéreo, tiene dos micros, que bueno, yo como verán siempre prefiero un micro, bueno, un poquito más dinámico como los que tengo yo. Pero bueno, para tener una, bueno, una conferencia, una videoconferencia, pues ya puede estar muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho, lo voy a estar utilizando varias semanas, pero antes de cambiarle la distribución, que los oyentes que me seguían en Twitter han votado que sea Linux Mint en Cinnamon, pues antes de hacerlo quería que vieron un poco cómo viene de fábrica este ordenador para que le echen un vistazo. La verdad es que muy bien, muy contento. Es un portátil que si te estás pensando, bueno, realizar un cambio porque deseas tener una máquina más ligera, más potente, también que tenga una buena estética, pues aquí tienes una oferta muy buena de la que creo que, bueno, te tienes que hacer eco y yo te traslado. Agradezco tanto a la empresa Van como a todos los oyentes como tú que, bueno, que confíen en mí y gracias a que tengo el respaldo de los oyentes y gracias a Van, pues tengo aquí esta máquina que voy a seguir echándole algún que otro, bueno, vistazo, voy a seguir utilizándola y ya generaré un especial Ultra Move para que, bueno, llegar a ese aspecto más pormenorizado y que veas todo lo que tiene, el tema de teclado, incidir un poquito más, bueno, como siempre suele hacer mis especiales y que, bueno, pues que conozcas otra posibilidad que tenemos los linuxeros y linuxeras de tener una máquina que está específicamente diseñada para Geniulino, que eso es lo importante. Bueno, por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta otra. Chao. Chao. Chao.